De botas y de sombrero Como todo un ranchero Eres un tigre al llegar Por su forma de tratar Al ere buen amigo Sencillo y muy servicial Estado de Nayarit El que lo vieron hacer Conocido por Piquín Así se va a conocer Fue gente con la gente Siempre supo resumir Trabajando en sus tierras Y cuidando el ganado Y de breve trabajando Le busco siempre a la vida Para salir adelante Con su familia querida Y fue en Baja California Mexicali la ciudad Donde lo vieron andar Y la vida disfrutar Con su esposa y con sus hijos Que nunca los voy a olvidar Flotando muy alegre Se le miraba sonriente Echándose una cerveza Si la cosa era de ambiente Que sonaba la banda También bailaba en caliente Corrido de Nayarit A recordar a su tierra Donde los hombres son hombres Y las mujeres son bellas Y que retombe bonito A mi rancho San Francisco La humildad y el respeto Eso se gana con ellos Y siempre tuvo de sobra Era una fina persona Hombres como él ya no nacen En los tiempos de ahora Esos campos con la siembra No me volvieron a ver Pero lo llevo en el alma Porque me vieron crecer Adiós mi rancho querido El que me miró a nacer Me despido mi familia El día se me llegó La línea está marcada La mía se terminó Viví la vida que quise Lo recuerdo con amor Adiós mis hijas y nietos Lo llevo en el corazón De a mi esposa tan querida No me lloren por favor Con mi hermano hoy me encuentro Y tenemos un pistón Recuerdenme como fui Guarden los bellos momentos No me pude despedir Pero me voy muy contento Mi familia la goce Y algún día nos esperemos De botas y de sombrero Como todo un ranchero Andrés ese fue su nombre Había en la mano su apellido Le dio la mano al amigo Por Piquín fue conocido Del monijero No me voy muy contento No me voy muy contento Y no me voy muy contento Gracias por ver el video